Por una cabeza de uno de montrillo Que justo la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza de uno de montrillo De aquella cabeza de uno de los años de fe Que al corazón doliendo el amor de un intento Que del baño no vengo todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca te besa, borrará tristeza Calma mi amargura Por una cabeza si ella me viva ¿Qué no importa perderme? ¿Qué pasa en la vida? ¿Por qué vení? Cuando desengañes con mi cabeza Ya por mil veces no vuelvo a insistir Pero sin mirar me llena el pasar Sus ojos y ojos de fuego Otra vez quiero estar Vas a mi carrera Si la boca tija Un final relleno Yo no vuelvo a ver Pero si me entiendo Llega a ser que está en el domingo Yo dejo de un día ¿Qué le vas a hacer? ¡Esta! Por una cabeza Toda las locuras Se arriba un poco de cabeza Morra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella te olvida Y nunca perdiste Y no sé la vida Ahora que me voy